La verdad que bueno, estamos con muchas pilas, porque se viene esta cuenta regresiva, muy poquitos días de poder disfrutar de esta decimosexta edición de PyME Las Parejas 2019. Bien, preguntaban cómo va a ser el tema de la venta de sillas para ambos días. Bueno, venta de sillas va a ser directamente en el predio, la idea es directamente en el predio, cuando la gente llega va a ver en un rincón, va a estar cooperadora de la escuela 1404, de la escuela primaria nueva, que donde bueno, van a recaudar lo que recauden de la venta de sillas es para la cooperadora. Así que la idea es que... ¿La silla se vende por los dos días, cada día individual? No, no, cada día individual, 50 pesos la silla, obviamente cada uno, el que quiera, se puede llevar reposera, banquito, una lona, lo que quieran, no vamos a tener este año el predio determinado para la venta de sillas, así que cada uno la compra y se ubica en el mejor, en el lugar que quiera disfrutar y sentarse a disfrutar todos los espectáculos. ¿Me querés decir que no va a haber un cerco delimitado? No va a haber un cerco delimitado, no va a haber un cerco, así que por eso, quien llegue primero se ubicará, se van a ir ubicando en los lugares que mejor les queden, pero bueno, la idea del servicio de silla fue pensado para darle una ayuda económica a alguna institución y en este caso volvieron a aceptar la escuela 1404, y también pensando en aquella familia o persona que no puede llevarse la silla o un banquito de su casa que tenga la comodidad de poder sentarse, porque son muchas horas, tanto sábado como domingo. Otra consulta que hacían dice, ¿puedo llevar la conservadora? Puedes llevar la conservadora, va a haber un servicio de buffet, hoy cierra el mediodía la inscripción y después nuestros compañeros están trabajando en eso, los de cultura estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con el armado de sábado y domingo, pero puede llevar la conservadora sin ningún problema. Va a haber también todo un recorrido de artesanos. Va a haber un recorrido de artesanos, vamos a tener peloteros, el Rincón de las Artes, para trabajar... Y los chicos van a tener también para entretenerse. Sí, sí, y el día domingo desde las 9 y media de la mañana, todo lo que tiene que ver con este encuentro de autos antiguos que esta agrupación parejense está organizando, entonces, bueno, el domingo van a tener para disfrutar desde las 9 y media de la mañana, eso se desarma más o menos 5 de la tarde, donde se empiezan a ir los autos expositores. Ahí va a estar cortada la avenida 21. No, mira, no estoy en lo que es tránsito, pero me parece que no, que todo lo que tiene que ver con los autos va a estar paralelo a la vía, dentro de la parte verde, cerca de donde es la estación y demás. Así que, y a las 5 de la tarde del domingo ya vamos a empezar, puntualmente trataremos de hacerlo con el espectáculo súper saludable, lo que es el recital a las 5 de la tarde para los niños de la ciudad. Bien, pero vamos entonces a las noches. La consulta es sobre el horario, el inicio de cada una de las noches y el programa. ¿El sábado desde qué horario? El sábado desde las 7 de la tarde y el domingo desde las 5 de la tarde. La verdad que estamos muy contentos, agradecidos a todos los grupos de baile, de zumba, de ritmos que dijeron que sí. Contarles un poco, para mejor organización, le hemos pedido 10 minutos máximos a cada taller, sea de Casa de la Cultura o sea particular. Todos han cumplido con este requisito, todos dispuestos a participar. Así que la verdad que estamos muy contentos y agradecidos a la comunidad de las parejas que vuelve a responder para que sea una, dos jornadas intensas en actividad cultural sobre el escenario. Día sábado, repasamos, exhibición de freestyle, que son los chicos del Círculo Free, a las 7 de la tarde, zumba-lop, zumba con ibis, morfosis, ballet de herencia gaucha, taller de guitarra, taller de folclore, taller de tango, el himno. El himno que está previsto 21 a 21 a 15. 21 a 15, sí, está previsto. Taller de guitarra, lo realizan alumnos, van a interpretar alumnos del taller de guitarra y la verdad que, bueno, estamos en plena grabación ahí, está editándolo Cristian Varga y emociona eso de escuchar. Baguales de la ciudad de Santa Fe, Guaynazuti, Troncales de las Rosas, la compañía artística Sol y Luna y la callejera para cerrar a eso de las 23.30. La idea es cerrar el día sábado con la callejera. Y después, bueno, todo lo que tiene que... Porque dos y media estaría cerrando todo, más o menos, dos y media a uno, de acuerdo a cuánto se extiende el programa. Uno va teniendo experiencia en eso, es la idea, bueno, esperemos que todo suceda así y más. En la callejera la tienen que esperar de once y media a doce, digamos. Exactamente, y bueno, y teniendo ya todas las músicas de los talleres que van a participar y de los privados, me parece que todo estaría en condiciones de respetar horarios. Que la idea un poco de pedirle esta colaboración a cada uno de los participantes es eso, porque si cada uno en vez de diez son quince y el otro diecisiete, o sea, se va atrasando de una manera, el frío empieza a apretar y uno se preocupa. Así que día sábado sería eso, la callejera estar pendiente que once y media puede estar tocando. ¿Y el domingo? El domingo, cinco de la tarde, súper saludable. Este recital infantil que la verdad se los recomiendo, así que los papás lleven a los chicos a disfrutarlo. Batuca Alegre, banda, cumbia de Carmela Gallardo, locura cumbiena del argentino, el taller de cumbia cruzada de las parejas, moderno, la posta van, este grupo parejense que bueno, que inicia su camino en este año, flamenco, naoma, cumbia pop es naoma, vocalización, el himno, el paz martínez que más o menos está programado para las nueve de la noche, así que bueno, que tengan en cuenta, taller de danzas árabes, diez y media de la noche, musiquero de Santa Fe, inside out y la contra, la tenemos programado para las once, once y cuarto. Bien, cerrando la contra. Cerrando la contra. Todo con entrada libre y gratuita. Todo con entrada libre y gratuita, rescatamos, bueno, y hacemos esto de, me parece que tratamos de armar dentro de la situación económica reinante y las dificultades económicas, bueno, un espectáculo, tanto sábado y domingo, que llegue a distintos géneros musicales, que llegue a distintos públicos, bueno, la idea es que vengan a disfrutar, a pasarla bien y también no solo disfrutar de aquello que me gusta, sino de otras propuestas que a la larga también se disfrutan y que es una posibilidad de vivir dos días diferentes en la ciudad de las parejas. Gracias. 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 Gracias.